Dios te bendiga, joven que escucha este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Quisiera que pausaras y reflexionaras. En el libro de los Salmos, capítulo 62, verso 6, la palabra dice, Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. El Rey David expresa sus emociones acerca de Dios y reafirma su fe. La oración puede soltar tensiones en momentos emocionales de estrés. Confiando que Dios es nuestra roca, nuestra salvación y nuestro refugio, podría cambiar tu perspectiva de cómo miras la vida. Jamás serás cautivo en el resentimiento de cuando otros te hacen maldad. Cuando dependemos y confiamos en la fuerza de Dios, nada nos va a mover. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré contigo.